Me llamo Sergio Iván Carlos Torres, pues tengo 26 años y trabajo actualmente en La Voz de la Frontera. Bueno, ese día me acuerdo que ya había salido de mis labores, estaba en mi casa. Me acuerdo que fue en junio, más o menos como a mediados de junio o julio, por ahí. Yo sé que hacía mucho calor, tardé como media hora en manejar y dije, no, voy a llegar y no va a haber nada. Y no, pues realmente era un incendio, pues era una recicladora. Y llegué y pues sí, era prácticamente estar entre el fuego, pues me metí, fui medio precavido al inicio. Y la foto que ganó, pues más que nada es un reflejo del agua que había, del agua que tenían los bomberos. Y la usé para componer la fotografía que se viera el reflejo del incendio de los bomberos en el agua. Este, pues no, no me la creía al inicio porque, pues esa foto ya la había metido a otros concursos. Igual ya había tenido alguna mención o llegó a ser finalista. Pues es un premio nacional de periodismo y es como el más reconocido que hay en México. Todo el día estuve como impaciente, no sé qué. En shock. En shock, ajá, y hasta que lo vi oficialmente fue cuando ya dije, ah, wow, entonces sí fue cierto. Pues yo tengo un lema, no sé si sea mío o se lo robé a alguien. Este, siempre he dicho que una foto no tiene que ser bonita para transmitir algo porque usualmente vivimos en un mundo que está lleno de imágenes, que está lleno de, de que todo el mundo, pues ya tiene una cámara, ya tiene un celular que toma fotos y todos queremos ver fotos, pues, estéticas, este, fotos bonitas. A mí me gustan, pues obviamente me gustan las fotos bonitas, pero siento que las fotos tienen que transmitir algo más que, que solo algo visual. Algo que te digas, ah, no está padre, sino algo más allá. Porque ya te cuentas, la foto nunca te dice nada con palabras, no tiene audio, no tiene nada. Así que tú tienes que decir todo un discurso con una sola imagen. Creo que los fotógrafos tenemos un mal, que también lo tengo yo, que todo el tiempo estamos fotografiando. Incluso cuando tenemos la cámara, este, estamos fotografiando con la mente. Siempre vemos todo como si fuera una foto. La vida es una foto, al final de cuentas, para nosotros.